Hola a todos, hoy les presentamos nuestra serie de bajos Vulcan, una serie fabricada para ofrecer excelente calidad y rendimiento con alta precisión y potencia. Aquí tenemos nuestra serie mini Vulcan, los tenemos en 6.5 pulgadas de 250 watts RMS dual 4 ohmios, 8 pulgadas 400 watts RMS dual 4 ohmios y 2 ohmios según la impedancia que vayas a implementar en tu vehículo. Los baskets de estos bajos son en aluminio, tienen costuras reforzadas y excelente diseño. Aquí tenemos nuestro Vulcan V3 6.5 pulgadas, tiene cono de fibra y papel no prensado, tiene una bobina 2 pulgadas 4 capas con alambre de cobre redondo 25 milímetros, su respuesta de frecuencia está entre 50.6 Hz a 2.000 Hz, su sensibilidad es de 82.4 dB. Para mayor información nos puedes contactar a nuestro WhatsApp, visitar nuestras redes y visitar nuestra web donde puedes ver las especificaciones de estos y demás productos de nuestro catálogo. ¡Muchas gracias! Que se muinda они! ¡Oh no! Muevetez un vacuno С ven Tunny muevetez en Facebook ¿Vamos a manejar de afuera? Ahora voy a dar de venta Hola amigos, le dimos que es la venta de Sanamaca Estamos usando el Team Genius Tenemos con un bajo de 6.5 En lo que te veré de 5.000 euros más ¿Vamos a ver cómo nos va? Es un solo subwoofer de 6.5 pulgadas De la marca Genius En competencia de SPL La categoría de 5.000 watts Hacia arriba Es una caja acústica optimizada Para este tipo De competencias de SPL El competidor es Jaime Medina En esta ocasión Viene representando al Team Genius México Viene representando al Team Genius México Viene representando al Team Genius México El que funciona Viene representando al Team Genius Realmente La chica El que funciona Viene representando al Team Riot Están utilizando detalles con el juez para iniciar la prueba de S.P.L. Ahí va la primera prueba. Un solo bajito de 6.5 pulgadas. 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 Un solo bajito de 7.5 pulgadas. Un solo bajito de 6.5 pulgadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas tardes! ¿Qué les parece? 150.73 decibeles con un pequeño bajito de 6.5 pulgadas de la marca Genius Ellos son el Team Genius Audio aquí presentes en el evento de Salamanca, Guanajuato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola a todos! Esto es Genius Audio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.